... Largaron en la tercera carrera, parte con retrasos el número 6, Gambita, hizo correr el 2, Chica Bip, estiró dos cuerpos de ventaja, la sigue por fuera, Baby Brookina la cabeza adentro, viene corriendo la competió en el número 4, IfyFT, dos cuerpos por fuera, el 5 a la Loba, medio cuerpo por dentro, viene con una rosas, dos cuerpos y medio abierta, está ubicado el 1 a Loba, medio cuerpo por dentro, viene corriendo el 6, Gambita, cuerpo y cuarto, cierra marcha, el número 7, Vanidad, adelante, corre el número 2, Chica Bip, tres cuerpos de ventaja, la sigue por fuera, Baby Brookina, cuerpo y medio adentro, viene corriendo, IfyFT, cuerpo y medio por fuera, está ubicada, Rosaslo, medio cuerpo adentro, corre, Gambita, las de la tercera comienzan a volcar el codo, hacen su ingreso a la recta, genera el 300 para el disco, adelante, Chica Bip, dos cuerpos y medio, la sigue por fuera, Baby Brookina, tercera abierta, corre, IfyFT, por dentro, viene corriendo, Rosaslo junto con ella, Gambita, los últimos 150, siempre Chica Bip, adelante, tres cuerpos y medio, la sigue por fuera, IfyFT, los últimos 50 metros, de punta a punta el 2, Chica Bip gana la tercera, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!